Francia quiere retirar el pesticida Cruiser fabricado en Suiza porque asegura perjudica a las abejas. El Ministerio francés de Agricultura pedirá también a la Comisión Europea que se plantee la prohibición de su principio activo. Esta decisión cuenta ya con el apoyo de instituciones oficiales galas. Estas abejas están desorientadas, al final se pierden en el medio ambiente, están destinadas a desaparecer, a morir, ya que no pueden vivir solas fuera de la colonia. Cruiser es el producto que muchos agricultores utilizan en la siembra de la colza, de cuyas semillas se extrae el aceite. Considero que una semilla tratada es menos dañina para el medio ambiente que los tratamientos por aire o por pulverización. El gobierno francés ha dicho que existen alternativas para la protección de la colza y que dará soluciones a los agricultores en el caso de que se retire el producto.